Ya estoy con ella, Olga Doldán. ¿Cómo te presento? Artista, profesora de danza, coreógrafa, maestra, bailarina. Buenos días, Mirita. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la presentación. Y la verdad que, como profesora en primer lugar, profesora de danza, esa es mi pasión, mi profesión de siempre. Desde los 7 años estudié, me recibí a los 19 y desde los 14 en realidad ya estoy enseñando. Oye, ¿estudiaste con otra o con Geraldine Doldán, que es tu hermana? Con mi hermana empecé y al terminar después siempre me fui capacitando en diferentes lugares, diferentes cursos. Siempre, no termino nunca de capacitarme. Estuviste en programas como Rojo, Baila conmigo, como coreógrafa. Así mismo, El Conejo, Menche el Show, un montón de programas estuve siempre. Qué genial, pero bueno, ¿cómo haces ahora? Porque mira que no se puede enseñar, ¿qué haces con las alumnas? ¿Se pueden ir? ¿Cuántas se pueden ir? ¿Hacen festival? ¿No hacen festival? ¿Cómo pasaste este año? Hicimos, la verdad, que clases online todo este tiempo hasta diciembre y en diciembre tuvieron un examen presencial, ahora que ya se podía un poquito más, ¿verdad? Y la verdad que muchísimas alumnas empezaron el año, pero creo que un cuarto de las alumnas nomás siguieron en online. Y no pagan todas otra vez, seguro. Y eso es, aparte, sí, pero sí bastante duro fue lo que es tener online. Aparte que no es 100% como el presencial, no podemos sacar el jugo a las nenas, pero peor hubiera sido que no hagamos nada. Entonces, igual fue productivo. Y notaron diferencia entre las que dejaron, seguro subieron un poquitito de peso, estuvieron más cabezuditas, porque la danza pues te da esa, el tener un buen cuerpo, o sea, en peso, vamos a decir. Después también te quema las grasas y también te saca esa energía que las niñas y los niños tienen. Así mismo. Y la verdad que ahora vamos a empezar el 4 de enero las clases y ahí le voy a ver a las que no hicieron online. Así que no te puedo decir todavía cómo están las demás, pero sí, seguramente que la parte técnica le va a costar un poquito. Es como empezar medio de cero otra vez, porque estarán un poquito duras y con falta de fuerza, que es esa parte lo que más se nota en la parte técnica. Nuestra invitación fue por más que nada por lo siguiente. Tienes una trayectoria impecable, extensa, sos una de las mejores en el Paraguay, pero sin embargo la pandemia te afectó. Así mismo. Y te tuviste que reinventar. Así mismo. Contanos, hablanos sobre eso. La verdad que por pasatiempo empecé a buscar recetas en YouTube y hacía comidas para mi familia, nada más para mi marido y mi hijo. Y de repente probé unos alfajores marplatenses y le mostré a mi grupo lo que estaba haciendo y todas me empezaron a pedir. El primer día que mostré que hice, 80 pedidos tuve. Y yo dije, creo que voy a probar esto. Y empecé a hacer y después empecé a subir. Todos los días tenía pedidos, 100 por día, 120, 150, así. Iba subiendo. Entonces, no, era lo mío. La verdad, hacía por hobby, nomás para mi familia, nada más. Y entonces dije, bueno, voy a hacerlo bien, voy a empezar a capacitarme, empecé a hacer cursos online. Después ya me fui a tomar clases presenciales y ahora estoy así, capacitándome en lo que es repostería también. Y una vez que se abra todo, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a continuar con la repostería y también con las clases o vas a tener que decidir por uno o dos? La verdad que estuve probando eso justamente porque abrí concursos de verano y me cuesta muchísimo con los tiempos, pero me organizo. Me organizo y se puede, pero ahora ya lo hago solo sobre pedidos porque no me da tanto el tiempo para hacerlo en el momento. Entonces hago todo sobre pedido, pero la intención es un proyecto de tener un local propio de una confitería, un local para ir a merendar y degustar todo lo que estoy aprendiendo a hacer. Qué genial. Hablando del curso de verano, lo bueno es que vos ya te abriste, abriste el abanico y ya es una escuela de arte. Así mismo. Lo que a mí me gusta justamente, siempre tuve en mente hacer es, a ver, crear artistas completos. Completos. Entonces en mi instituto se puede estudiar canto, actuación, danza, pasarela, todo lo que es para preparación de mises. Entonces trato de hacer algo integral para un artista completo. Por ahí un cantante igual necesita desenvolverse como bailarina, aunque sea un poquitito, la parte de actuación también. Y en cada cosa. Lo mismo un actor necesita saber bailar, necesita saber cantar, aunque sea un poquito. Y es una cadena. Sea lo que vos quieras hacer, necesitas un poco de lo demás para ser completo. Quiero hacer un TBT de todo lo que hiciste en televisión. Hablanos de rojo. De rojo 2005. Muchísimo ya hace. Pero bueno, sí, la verdad es que hice algunas cositas antes en televisión, pero no como rojo. Así que marcó una... ¿Qué fuiste haciendo? Porque uno siempre tiene un crecimiento. Entonces estábamos hablando en el corte sobre eso, de que uno de repente tiene la oportunidad. Le conté que yo estoy siempre muy agradecida a su hermana, Geraldine Doldán, que era mi compañera de danza. Y cuando necesitaron a alguien en un ballet, dijo, ella. Y me llevó. Y después vos surgiste a full. Y de eso estábamos hablando, que de repente podés tener la oportunidad. ¿Qué más hiciste? ¿Y qué fue lo que hizo que entres a rojo y que después entres al bailar? La verdad es que estuve en Tatetito. Un tiempito con la Academia de Geraldine y mi hermana. También estuvimos todos a bailar con Emilio García, se llamaba. Ah, sí, sí. Y esos fueron los principios que tuve antes de rojo, que fue lo que me habilitó para no tener vergüenza ante cámara y un montón de cosas. Y todo lo que me capacité durante que estudié danza, porque cuando fui a rojo yo ya había terminado. Y pero sí me fui capacitando en todo lo que pude. Entonces creo que llegué con toda la capacitación correcta para que me elijan. No es lo mismo bailar, coreografiar, enseñar. Sí, son tres cosas totalmente diferentes. Por ahí un buen maestro no es un buen bailarín, pero enseña así como corresponde y te hace un buen bailarín. Y un buen maestro por ahí te enseña como corresponde, pero no tiene la creatividad justa para hacer coreografías. Todo es totalmente diferente. ¿Vos en qué te destacás más? No sé lo que el público diga, pero la verdad que intento hacer mejor trabajo en las tres cosas. Ahora ya no en bailarina, ahora pero sí en coreógrafa y profesora. ¿Cuándo se deja de bailar y por qué? Cuando uno quiere. ¿En serio? Cuando uno quiere. Yo dejé porque me embaracé, porque decidí dedicarme a mi familia y ya no a bailar. Porque lleva tiempo ser directora, profesora y si otra vez querés bailar ya no te vas a ocupar de todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dejé de bailar, pero ya por elección propia, porque bailé ya muchísimo en mi vida, no me arrepiento de todo lo que bailé. A veces es extraño, ¿verdad? Intento, pero como estoy toda dura, pesada, ya no puedo tanto como antes, entonces dejo otra vez. Pero digo que algún día voy a retomar. Sí o sí hay que hacer clases otra vez para bailar. No es que me paro y voy a bailar y voy a ser genial como en el 2005, no. Tengo que volver a tomar clases. ¿Y enseñando no es lo mismo? No, es lo mismo porque sí o sí yo muestro una vez y las nenas tienen que repetir 300 veces. Y vos ya corregís. Yo tengo que ir corrigiendo. No estoy quemando las mismas calorías, no estoy practicando lo mismo que ellas. Yo tengo que parar, corregir, parar, acomodarles a todas. No estoy bailando todo el tiempo. ¿Y qué ritmos son los que te gustan? Me gustan... La verdad que no tengo problema con los ritmos. Como artista me gusta aprender, conocer y practicar todos los ritmos. Pero ahora mismo me dedico más a danza clásica, a danza española o a la parte de preparación física de las niñas con pilates, PBT, que es donde vos le das el fortalecimiento a las nenas para que ellas puedan hacer lo que ellas quieran con su cuerpo. Y la parte de acrobacia que es para que ellas consigan la flexibilidad y fuerza suficiente para también hacer los pasos que ellas quieran. ¿Fue difícil para vos exponerte en televisión? Primero como bailarina, después como corógrafa y de repente ya tenías que hacer show. ¿Qué fue lo que más te costó? Como bailarina disfruté muchísimo. No me costó nada. Disfruté muchísimo. Sí como coreógrafa porque es un lugar donde te están corrigiendo, tallando o felicitando, ¿verdad? Pero viste que da gusto solamente las felicitaciones. Entonces lo difícil es escuchar la parte negativa, pero que está bien porque uno crece con eso, ¿verdad? Pero al ser bailarina la verdad que me pasé disfrutando. No tengo objeciones. Como profesora hay dos etapas en Paraguay. La primera etapa era que uno tenía que ser súper exigente, súper estricto, incluso levantaba la voz y ¿por qué no? Algunos que otros golpes. Hoy en día evidentemente eso ya no. ¿Por qué etapas pasaste y qué decís? ¿Qué era positivo y qué negativo? Yo pasé ya cuando estaba terminando la parte muy estricta, por así decir. Pero hoy en día al enseñar sí veo la diferencia del antes y del de ahora porque antes se exigía al máximo al alumno. Hoy en día tenés que enseñarle a que el alumno se exija a sí mismo al máximo y tenés que hablarle con psicología, con paciencia, con amor. Porque hoy en día todo es... No me pasó, gracias a Dios, pero cuidamos mucho esa parte. Le exigimos, pero para que ella misma se exija, ¿verdad? Porque hoy esto se engloba en... Si al padre no le gusta cómo le levantaste un poquito la voz, le va a sacar. O la nena va a llorar, le va a decir, su mamá me maltrata al maestro, ¿verdad? Entonces, no, es un maltrato, pero como ya no están acostumbrados hoy en día todo es más psicológico. ¿Esta generación es más difícil entonces? Es más difícil porque son más susceptibles a todos, ¿verdad? Le pasa algo en su familia y ellos ya no vienen o vienen decaídos y cosas así. Y entonces intentamos que ellos se sientan en un lugar a gusto y agradable donde ellos se olviden de sus problemas, ¿verdad? Para que ellos quieran seguir estando con nosotros. Pero antes nos obligaban, te olvidás de tus problemas y bailás. O sea, era así. Y si empezás, tenés que terminar. Así era antes. Lo que empezás, tenés que terminar hoy. Ahora con cariño le tenemos que decir, por favor, seguí esforzándote. Ya no hay tantas profesoras. Un tiempo todas se recibían de profesoras. Hoy en día no, porque son 12 años. Más la pasantía, más la tesis, más la testina. Es larguísima. Pero igual hay. Más que un médico. Pero igual hay muchísimas. Hay muchísimas academias, muchísimos profesores. Pero ya que tenga éxito o no tu academia, o como profesora, ya depende de cada una, ¿verdad? Cuando nos vamos a competencias y competimos contra brasileros, argentinos, americanos, norteamericanos, mejor dicho. Sí, ¿no? Entonces, nosotros estamos mal, bien, les ganamos. La verdad que hay academias en Paraguay que están muy bien, como hay academias que no. Entonces, no puedo generalizar. Pero en ballet nunca estuvimos tan bien, excepto dos o tres academias. Siempre luchando en mejorar la danza clásica en el Paraguay. Muchas academias están mejorando bastante. Hay buenos artistas, pero en otros países hay otros criterios que hacen que tengan mejores alumnos nomás. Nada más yo creo que es eso. Por ejemplo, acá las academias hacen audiciones. Y acá no, acá se le acepta a todos. No importa si tiene alguna discapacidad, incluso se le acepta, ¿verdad? Entonces, por eso también hay diferencias. Porque allá en los otros países solamente los seleccionados están en esa academia. Y obviamente son todos geniales por eso. Porque son todos como ballet, ya cada academia tiene así como todos profesionales. Antes en cada programa había un ballet, se respetaba, era un trabajo, era una profesión. Vos decís que hoy en día ya se acabó el trabajo en las bailarinas en la tele. Ya hoy en día las bailarinas ya son otra cosa que mucha minifalda, que ya es como que diferente. Y la verdad que es de acuerdo a lo que el programa exige. Porque hay programas que te piden chicas así finas, con técnica clásica, con esto, con eso. Y hay programas que quieren chicas con mucha carne, con movimiento sexy, dependiendo del programa. Pero sí hubo un tiempo, al menos después de Rojo, que se pagaba bastante bien a los bailarines. Hoy en día muchos se van por salir en la tele, por tener más seguidores. Y eso hace que baje el costo de los que quieran cobrar, ¿verdad? De los que son profesionales y que se merecen cobrar, no lo hacen porque viene otra que no tiene problema en salir gratis. ¿Los concursos nacionales son bien vistos? Sí, ahora sí. Hace un tiempo atrás que empezaron a mejorar bastante los que son así nacionales. Exigen bastante. Hay algunos que sí, otros que no, ¿verdad? Pero hay algunos con muy buen nivel técnico. Las becas municipales y nacionales se les dan a las personas que se les tiene que dar. Yo por casualidad llegué una vez a la municipalidad y estaban hablando de las becas y solo se le daba una academia. Y yo le dije, ¿y por qué nosotros no? Ah, no, porque ustedes son una academia, cuando yo estudiaba, que no es de un poder adquisitivo muy alto. Y nosotros necesitamos que al que se le dé la beca tenga dinero para que pueda pagarse a esta vía. Y qué sé yo, la beca en sí, pagar el curso no, pero hoy en día... Para estudiar en otros países. Para estudiar en otros países, ballet, por ejemplo. Siempre han ganado la beca esa academia. ¿Hoy en día sigue siendo así? La verdad que no sé si es por academia porque las becas son individuales. Hay la que yo conozco que son, por ejemplo, para Joinville y que son para Brasil. Para Brasil, exacto, para Brasil, pero ellos ahí cuentan con un hogar donde ahí tienen colegio, salud, todo gratis y el estudio del ballet, ¿verdad? Pero no sé si tenga que ver la parte... porque a uno que le conocí es bastante humilde y se fue. Ah, genial. No sé si... Ya varió entonces eso. Y hay becas que te ganas en los Estados Unidos, pero la beca es gratis, vos tenés que pagarte el pasaje y un montón de cosas, entonces debería de tener algo la persona. ¿Aquí en Paraguay se le ayuda a los artistas? ¿Recibiste algún apoyo, alguna ayuda, algún curso, alguna capacitación, algo? Capacitación no. No sé si yo nomás no vi, pero no. ¿Y ayuda monetaria? No, tampoco. En mi caso no, porque dependía de cada caso. Por eso te reinventaste y tuviste éxito con lo que hiciste. Muchísimas gracias por compartir. No olvidé de traerte, pero te voy a acercar para que pruebes. Claro que sí, Carlos Gómez, vamos a degustar. Al final con eso la entrevista. Voy a traerle, les prometo, les prometo. Con todo tu valería, lastimosamente no podemos hacer. No se puede hoy en día. Nosotros estábamos queriendo hacer los viernes con música, con baile, pero todavía no se puede por el tema de la pandemia. Incluso no podemos ni saludarnos ni darnos besos, estamos así de lejos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que les traigo mañana. Te tomamos la palabra. Yo creo que mañana les acerco para el desayuno. Gracias, Olga Doldán, alguien que nos enseñó a reinventarnos y a que todo se puede. Gracias.